Hola chicos, hoy estaremos hablando de Edgington Financial. Fundador de Edgington Financial, Mike Branos. Código de Edgington Financial, EFC. Precio de inversión de EFC ahora es de 15.58 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de EFC. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.